¿Qué causó el virus que afectó a los humanos en el planeta de los simios? El virus de la gripe simia ha pasado a la historia como uno de los agentes infecciosos más devastadores jamás desatados sobre la humanidad. Pero en sus orígenes mucho más humildes, no era más que el fruto de un experimento científico bien intencionado que salió terriblemente mal. En este video estaremos hablando del virus simio y de cómo afectará a los humanos en la película El reino del planeta de los simios. Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Para entender el virus y su efecto en el mundo, debemos transportarnos a la primera película de El planeta de los simios. En ella vimos cómo la humanidad se había convertido en una especie de animal, mientras que el resto de los simios en el reino animal habían desarrollado una inteligencia que supera por mucho a los humanos de esa época. En un primer momento, el astronauta George Taylor pensaba que estaba en otro planeta, donde los humanos no habían evolucionado su inteligencia, pero los monos eran los dominantes. Ahí la doctora Sira estaba realizando distintos experimentos y se dio cuenta de que los humanos tenían cuerdas vocales, pero por alguna razón no podían hablar. Al final de la primera película se muestra que en realidad, George Taylor no está en un planeta distinto al humano, sino que está en el futuro de la Tierra. Y la otra película se muestra que en realidad, George Taylor no está en un planeta. ¡Has oído! Esto significa que algo ocurrió que propició el declive de la humanidad y el surgimiento de estos monos inteligentes. La respuesta al por qué las capacidades cognitivas y del habla se vieron afectadas en los humanos. La encontramos en el virus simio. Este virus, creado originalmente con buenas intenciones por el Dr. Will Rodman en los laboratorios Gensys, tuvo efectos catastróficos imprevistos. Si bien aumentó la inteligencia de los simios, resultó letal para los humanos. Pero, ¿qué exactamente es este virus? En el laboratorio Gensys, el científico Will Rodman creó el ALZ112 con la esperanza de curar enfermedades degenerativas del cerebro como el Alzheimer. Durante las pruebas en simios, una chimpancé llamada Bright Eyes mostró un aumento notable de inteligencia. Sin embargo, debido a un malentendido y creyendo que su recién nacido estaba en peligro, causó un alboroto y fue asesinada. Su hijo César heredó su inteligencia avanzada cuando Will lo adoptó tras el incidente. Will intentó el tratamiento en su propio padre, que padecía de Alzheimer, y aunque inicialmente mostró mejoría, el efecto fue temporal. La enfermedad regresó cuando el sistema inmunitario de su padre neutralizó el tratamiento. Después de la muerte de su padre, Will trabajó en una versión mejorada, el ALZ113, que incrementa aún más la inteligencia de los simios. No obstante, esta nueva fórmula fue probada de manera imprudente por la directiva de Gensys, causando efectos secundarios peligrosos. El ALZ113 demostró ser contagioso para los humanos, como se vio cuando el científico Robert Franklin se infectó accidentalmente y posteriormente transmitió el virus a su irritable vecino, Douglas Hunziker, al estornudar sobre él. Mientras que el virus otorgó a los simios una inteligencia superior, resultó ser letal para los humanos, causando síntomas graves como sangrado y finalmente la muerte, tal como sucedió con Franklin. La propagación del virus simio llevó a un cambio de poder cataclísmico entre las especies, otorgando a los simios una inteligencia humana y causando una pandemia mortal entre los humanos, estableciendo así el escenario para el ascenso de los simios y el declive de la humanidad. El virus de la gripe simia se propagó por el mundo a través de rutas aéreas internacionales, después de que un trabajador aeroportuario infectado lo transmitiera a los pasajeros. La pandemia resultante diezmó la población humana en cuestión de meses, con aproximadamente la mitad de la humanidad muerta en seis a ocho meses. La sociedad se derrumbó ante el caos y los disturbios. Los simios experimentaron al mismo tiempo una explosión evolutiva de inteligencia. Diez años después, la civilización humana se había derrumbado, con solo pequeños grupos de supervivientes inmunes esparcidos alrededor del mundo. Más tarde, el virus mutó a una forma que en lugar de matar a los humanos, los volvía mudos y primitivos. La caída de la humanidad ante este virus y la supremacía de otra especie más inteligente, es la base de la nueva película, El reino del planeta de los simios. En esta película, los humanos son perseguidos y cazados, como ocurre en la primera película de esta franquicia, pero los monos están utilizando aún la tecnología de los humanos. De hecho, se cree que el mono villano de esta película estará buscando tecnología humana para conquistar otras regiones controladas por otros grupos de simios. La civilización está en su peor punto desde las películas originales, pero no debemos olvidar que existen personas bajo tierra en este mundo y que podrían ser el elemento sorpresa en esta película. En la segunda película de El planeta de los simios, descubrimos que en las profundidades de la tierra vivía una civilización de personas que se mantuvieron en lo oculto para evitar contacto con el virus simio y con los primates que dominaban el planeta. Ellos son el resultado de una guerra nuclear que ocurrió en este mundo a finales de los años 90. En la última trilogía de El planeta de los simios, no se menciona esta guerra nuclear, por lo que es posible que ocurriera después de que el virus comenzó a erradicar la humanidad. Quizás la comunicación entre estados ha estado rota hace mucho tiempo y han ocurrido guerras nucleares, pero aisladas del área donde están los simios. ¿Pero qué son exactamente estos mutantes y que podrían hacer en esta nueva película? Estos mutantes son el resultado de siglos de exposición a la radiación nuclear, después de una guerra atómica que destruyó la civilización humana. Viven bajo tierra en las ruinas radiactivas de la ciudad de Nueva York y han desarrollado poderes psíquicos debido a las mutaciones. Los mutantes adoran un arma nuclear llamada la bomba alfa omega a la que consideran divina. Cuando los vimos en las películas anteriores, parecía que esta civilización había tenido contacto con el mundo exterior por mucho tiempo, pero existe una posibilidad. En una de las películas se menciona que existía una misión donde varios astronautas fueron enviados al espacio. Algunos creen que estos astronautas regresarán a la Tierra y se encontrarán con este nuevo planeta de simios, repitiendo nuevamente la historia, y si este es el caso, los mutantes podrían ser los villanos ocultos en la nueva trilogía. Si el reino del planeta de los simios termina con el regreso de los astronautas a la Tierra, estos podrían ser los causantes de la guerra nuclear o incluso de buscar a esos mutantes que viven bajo tierra, esperando el momento para reclamar la superficie. Algo que debemos tomar en cuenta es que estos humanos que vienen del espacio no serían inmunes al virus y podrían también perder la vida. Pero cuéntame lo que piensas de todo esto del origen del virus simio y de su influencia. Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal.